La agencia de noticias Fidesz presenta este podcast que delatará, en cuatro capítulos, la tortuosa y amarga experiencia que vivió el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, durante su detención preventiva hasta el final de sus días. Bienvenidos. Por la distancia, mi madre nunca pudo visitarme, mis hijos tampoco me visitaron, no me visitó nadie. Todos me abandonaron, los que supuestamente eran mis amigos también me abandonaron. Los que supuestamente eran mis amigos también me abandonaron. Para Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo Indígena, todo fue dolor e impotencia desde su detención preventiva en febrero de 2015. En los más de siete años tras las rejas, Aramayo cargó con el peso de la soledad y el abandono. Los dirigentes sindicales, los dirigentes campesinos, los dirigentes indígenas que andaban detrás de mí pidiendo ayuda y que yo les ayude, nunca se acordaron de mí. Se escondieron, se ocultaron, me borraron del Facebook, me borraron de las redes sociales. En su última entrevista con la agencia de Noticias Fides en 2021, Aramayo relató que tras su aprehensión no pudo despedirse de sus padres ni abrazarlos por última vez. El dolor de no haberle dado el último adiós a su progenitor, Andrés Aramayo, lo entristeció profundamente. En febrero del 2015, yo no tuve tiempo para abrazar a mi madre de la misma forma que no tuve tiempo de darle un abrazo a mi padre. Lo más triste de este tiempo es no poder despedirse de un ser querido que uno tiene, porque en la injusticia mi papá Andrés falleció de rabia, de impotencia y no pudimos despedirnos. Aramayo nació en la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Allí creció en compañía de sus padres, Andrés y Jovita, a quienes recordaba con mucha tristeza. Mi madre quedó sola y vive a 800 kilómetros de Santa Cruz, en la provincia cordillera, en el Chaco Cruceño, de donde nosotros somos y para mí es imposible que ella recorra a esa edad, esos kilómetros de distancia y mucho más difícil es que ella pueda llegar hasta La Paz, a donde yo me encuentro detenido. A la madre de Aramayo no le quedó otra que esperar que algún día vuelva su hijo. Sin embargo, solo volvió a verlo cuando éste murió en abril de 2022. De la misma forma, aunque ahora está muy delicada mi mamá Jovita, caballero, no la puedo ver. Es imposible que un juez otorgue un permiso para que yo vaya a verla o darle un abrazo. En medio de la desesperanza, Aramayo no tuvo cerca a sus seres queridos. Contó que durante su encienso se divorció y que no volvió a ver a sus dos hijos. Para mí nunca hubo Navidad, no hubo Año Nuevo, no hubo ninguna fiesta. Todo fue o todo es dolor y pensamientos de dolor porque uno extraña a sus seres queridos. Asimismo, relató que con los años aprendió a convivir con los otros reclusos en la cárcel de San Pedro, privados de libertad en los que encontró amistad, apoyo y a los que consideró una familia. Desde hace siete años, desde el día que me cautelaron, vivo en la cárcel de San Pedro. Ahí en la cárcel, en la desesperanza, en el desierto de la vida, encontré otra familia. Una familia común con la que vivo todos los días. Aprendí a convivir, a ser tolerante con ellos y a sobrellevar las injusticias de la vida todos los días. Y a sobrellevar las injusticias de la vida todos los días. Uno de los tantos anhelos de Aramayo era abandonar la cárcel y volver a su casa para estrechar los brazos de su madre, a quien extrañaba profundamente. Desde entonces, mi mamá está ahí esperándome en el campo, en mi provincia cordillera. Son ya siete años que no la he visto, ni puedo darle un abrazo. Y no sé cuándo, por lo menos, pueda darle un abrazo. Es mi sueño algún día pedirle perdón a mi madre por abandonarla a ella, por trabajar por otra gente, creyendo en contribuir a este país que me paga tan mal. Durante todo su encierro, Aramayo se aferró a Dios y ahí depositó sus esperanzas. Aguardó que la justicia llegue un día a su vida, que fue destrozada por los políticos, jueces y fiscales que hicieron todo por mantenerlo encarcelado hasta el día de su muerte. Todos me abandonaron. Así, en forma desleal, pagaron tanta gratitud que yo tenía con ellos. Todo es dolor y pensamientos de dolor porque uno extraña a sus seres queridos. Todo es dolor y pensamientos de dolor porque uno extraña a sus seres queridos. Marco Aramayo, Crónica de una Injusticia. Es una producción de la Agencia de Noticias Fides.